Un confuso incidente registrado en el paraje Los Vázquez de esta ciudad, un primo mató a otro, un hecho que las autoridades investigan. Tras matar a Melvin Rafaelito Santana, alia Cacón, huyó, pero se le dio persecución, siendo apresado más luego en el paraje La Toma de esta ciudad. No sé qué pasó. Pues yo lo oía dándole palos a la casa de ellos, uno con otro y de todo. Dado el demonio. ¿Cómo se dan cuenta que fue él? Porque los testigos que estaban ahí mirando. ¿Y usted no estaba por ahí? No, yo no estaba porque yo soy cristiano, por la gracia y la misericordia de Dios y no me avero a estas cosas así, hasta que no oigo que haga que ir. Yo fui impensablemente cuando oí la bulla, porque como somos dos en el mismo barrio. ¿Y qué vio cuando escuchó los ruidos? Cuando llegué allá, por sorpresa, que me encontré cuando iba llegando, fue el mismo con el machete tirando la sangre en la mano. Y me agarró el timón de motor, sin querer me dejar llegar, no sé por qué. Y cuando yo le dije, suéltame mi motor, ¿qué pasa? ¿Me va a matar? Le dije yo a él, pero nunca pensé que era que él había matado a mi hijo. En acto mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.